¿Qué pasa, bicharracos? Saltarines en Barcelona, ¿eh? Cape Epic 2024 es historia y escala en Barcelona y aquí me he quedado. Que llevo más de una semana aquí ya, ¿eh? Madre mía, recordando viejos tiempos, lagrimones en Coycerola. ¡Qué felicidad! Barcelona, paraíso ciclista y garajazo power con muchos cambios en la vida de Zubasti, ¿eh? Es que aquí me siento como en casa. Esto es de locos. Luz y silencio. Bueno, ahora justo viene una racha de viento de locos, pero bueno. Y con muchos cambios, ¿eh? Café, aguachirria o sin helado. Ahí está, tío. ¡Pam! Cacita de Cape Town, Sudáfrica, para morena. Regalazo, que aún no la he visto. Y los días se me están haciendo largos porque hay tantos cambios en mi vida que os juro que estoy irreconocible, ¿eh? Zubasti más fino que nunca. Azúcar al palco. Alimentos procesados al palco. Esta transición la hice de golpe de un domingo a un lunes, pero ya llevo meses con esto, ¿eh? Estamos finos y saltarines. Así que Nikitus, dentro imágenes, que la gente vea lo fino que está Zubasti. Cambios positivos. No, soy otro. A las 11 de la noche, como muy tarde, estoy durmiendo. Imaginad. Demasiada información a la vez, ¿eh? Pero es que es verdad. Es que estoy cambiado, estoy cambiado. Mirad cómo tengo el congelador. ¡Tatachán! Aquí un yogur reliquia de recuerdo. Pero este rollo souvenir, ¿eh? Que este está caducado desde 8 del 10. ¿Pero de qué año es esto, loco? Y aquí solamente para congelado, loco. La ruina ha llegado a las heladerías. Azúcar al palco. Eso sí, los días se me hacen largos, ¿eh? Desde que me acuesto pronto, me cuesta llegar al midiodía. Y sin la morena, que la he hecho de menos tanto, está en el DP. ¿Qué tiene que hacer es? Y yo aquí en Barcelona, obligaciones, ¿eh? Pero sobre todo, rodando por coiserola, que hemos acabado. La Cape Epic, súper saltarines. Sin duda, es la Cape que ha acabado más saltarín de todas. Con fuerza, con ganas. Es que se me hizo corto. Lástima que se nos torció todo porque teníamos todo pensado para hacer una carrera de menos a más. Y es verdad que deportivamente no hemos conseguido el resultado esperado. Pero estoy contento, estoy contento porque no fue fácil acabar. Y lo logramos, ¿eh? Pero, hostia, tengo un poco de sensación agridulce porque deportivamente estábamos muy, muy fuertes. Y con los deberes hechos. Pero bueno, las carreras son así y al final, como yo digo, llegar también es ganar dadas las circunstancias, ¿eh? A todo esto, hay mucha gente que me está escribiendo comentarios, que por cierto, estoy contestando con retraso lo que dejé de contestar, que hay un montón de mensajes, sobre todo gracias a todos por el apoyo, que me dice, Wasti, tenías que haber corrido en máster. Pues no estoy de acuerdo. Este año, año diferente, estoy súper contento de haber tomado la decisión de competir en élite. Han sido unas sensaciones súper chulas. Me encuentro rejuvenecido. Me ha encantado salir en el cajón 1. Cajón UCI es otra velocidad, tanto para arriba como para abajo. Látigo guapo de salida. Y es que me ha encantado correr con gente mejor que yo, con gente súper, súper buena. Y he mejorado como ciclista, he sabido sufrir y lo mejor, que me he visto ahí en el mogollón, ¿eh? Sin desentonar, incluso piojo de melena de león, ¿eh? Para mejorar hay que estar siempre con gente mejor que tú. Y estoy súper satisfecho de la decisión de haber corrido en el ITU. Han sido unas sensaciones súper guapas. Y estoy contento, estoy muy contento. A ver, ganar, no solamente ganan los que suben al podio. De hecho, estamos acostumbrados a perder. Y muchas veces es más satisfactorio hacer una buena carrera, dar lo mejor de ti. Los vatios no engañan. Que ganar en máster, con todo el respeto. Pero igual no sentirte tan pleno. Así que esta vez estoy súper feliz de haber corrido en élite. Y repetiría, ¿eh? Así que si hubiera desentonado, no. Pero es que no hemos desentonado. Estamos ahí, estamos ahí. Puesto 37, élite unci. Que el puesto al final viene condicionado por los problemas que tuvimos. Pero sensacional y dulce. Y estoy contento, pero... Pirafas guapas aquí. ¿Sabes qué me da rabia el garaje? Que ya no tengo la cafetera que silba, tío. Calerini, que es un tío que lo da todo, ha regalado la cafetera que silba. Aquí estoy, ¿sabes? Haciendo agua hervida aquí en un cazo, tío. Pero sobre todo, el power al mínimo que somos pobres, ¿eh? Y no he hecho en falta el azúcar. De hecho, el azúcar me da asco. Me dan asco los helados, tío. Es muy fuerte, tío. Demasiada información junta, ¿eh? Yo os estoy dando, pero bueno, perdonad que estoy aquí en plan monólogo y muy saltarín, tío. Ah, por cierto, mirad. Yo guardo todos los dos sales, ¿eh? Aquí. ¡Pam! Nos dieron dos dos sales, uno limpio y el usado aquí. Siete leones. Amabubesi. Ahora tenemos ocho leones. Zugasti, ocho de ocho. Y cada año que voy, pienso, solamente por probabilidades, hay una que no voy a acabar. Digo, será la de este año. Y nunca digo nada en los vídeos, ¿eh? Pero siempre que viajo a la Cape, digo, seguro que el virus me pilla este año, seguro que me pego la gran hostia, seguro que me pasa algo. Pero no, ocho de ocho y no es fácil. Y aparte compitiendo a alto nivel, que no vamos ahí tranquilos, vamos apurando, ¿eh? Que para abajo, adelante, cuidado. Aquí la medalla de finisher, K-Pepi, 20 aniversario. Mirad cómo gira esto. Me faltan manos para grabar esto, Nikitus. Y aquí, Amabubesi, somos leones. Ocho finisher. Ocho de ocho, sensación agridulce, pero personalmente muy contento con las sensaciones. Y es que ha sido llegar a Barcelona, pisar coicerola y lagrimones, tío. Bueno, Barcelona paraíso ciclista, qué pasada, descanso al palco, catorce horas de bici y más de seis mil metros de desnivel acumulados, ¿eh? Y qué mérito tengo entrenando en Lepe, ¿eh? Estar tres, cuatro años en Lepe. Ir a una carrera como la Cape y andar como ando demasiado agado porque Barcelona es de locos, ¿eh? Estos días bajando, bueno, alucinante. Me cambio y espabilamos que se me va a hacer un poco tarde. Estoy aquí en plan monólogos de Zugasti con el café aguachirreado sin helado. Estamos finos, tío. Guitarrita a tope, mirad. Sin tampa ni cartón, tío. Grim, grim, grim. Tenemos ganas. Y la Ovid Bicicletón, ¿eh? Qué ganas de coheserola tengo hoy con la nueva Ovid y la tija telescópica. Hacía cuatro años que no salía por coheserola en bici, que se hice rápido. Y de hecho, no había hecho ninguna salida con tija telescópica por los senderos de coheserola, ¿eh? Y estoy alucinando con mi nivel, con la seguridad, con el flow. Acojonante las sensaciones de rodar por coheserola con la Ovid nueva 120 y la tija telescópica. Todavía hay gente que duda si tija telescópica sí o no. Yo era antitija telescópica, sobre todo porque en aquella época pesaban más de medio kilo. Pero ahora, vamos, yo sin tija telescópica no sé ni bajar un bordillo. Se la metería hasta la bici carretera, ¿eh? Y alucinando con esta bici. Qué bien baja y sobre todo qué bien sube, qué rigidez, qué reactividad. Estoy enamorado de la Ovid. Y estos días, leyendo comentarios, muchos me habéis preguntado que qué he cambiado en la K-Pepi, que qué problemas he tenido, que qué mantenimiento le he hecho a la bici. Pues Oscar me la ha cuidado cada día. Ha repasado tornillería, ha mirado presiones. Hemos cambiado el setting de amortiguador, suspensión, depende de la etapa. Pero a la bici no le hemos hecho nada. De hecho, le he cambiado solamente un juego de pastillas y porque las estaría gastadas y nada más. Hemos repasado el líquido por si acaso, pero tampoco hemos añadido. Así que en la bici no se le ha hecho nada más allá de los ajustes, de la revisión diaria y lavarla. Así que en la Ovid ningún, ningún problema. Y sobre todo, neumáticos Aspen 240, qué pedazo de neumático. Muchos también me están diciendo, Zugasti, estás loco, esa cubierta no tiene taco. Esta cubierta en terreno seco, en terreno húmedo, pero no muy mojado. Y en roca va mejor que la Recon Race. Primero te ahorras con el par unos 80 gramos, que en ruedas es mucho. Y después es una cubierta súper rápida, súper rodadora, pero con mucho agarre lateral. Mirad, tiene muy poco taco, muy separado, pero en el lateral, ojo, eh. A la vista os puede parecer que la Aspen no agarra, pero os puedo asegurar que es una cubierta muy rápida. La banda de rodadura central no lastra. En cambio tiene un agarre lateral espectacular. A la hora de pinchar, tampoco he tenido problemas. Es verdad que con tan poco taco y tan poca altura, hay más probabilidades de pinchar por pincho, clavo, etc. Pero en mi caso, súper contento con la Aspen 240. Y pinchazos al palco, eh. Los pinchazos es de locos en la Cape. En ocho Cape Epics, haciendo memoria, solamente he pinchado tres veces. Y dos fueron el mismo día y con la Alma. En la Cape de este año, rígidas al palco y no he visto ni una. Ha sido la Cape más técnica y con más single track y más piedra de las que he hecho. Pero qué bonita ha sido esta Cape, eh. Por cierto, si queréis review a fondo de la OEF, comentario aquí abajo y os hago un review al detalle, detalle, detalle. Y salimos que los días alargan y hay que aprovechar hasta que llegue la noche. Hoy estoy saliendo más tarde de la cuenta, eh. Que últimamente he cambiado hasta la hora de salir en bici. Barcelona-Pariso-Ciclista, salimos. Próximo día senderazos. ¡Vamos arriba, bicharracos! ¡Pam! Eso sí. Muy saldarín, pero echando mucho de menos a la morena, eh. Morena-Barcelona, pero ya. Market. I'm gonna make it to the top. I'm gonna take whatever's mine. I'll share it with my world. Gracias por ver el video.